Pues como cualquier mujer, yo creo que tiene cuatro hijos, marido, mascotas y aparte se dedica al tatuaje. Mira, en realidad yo me siento bien, así como estoy, pero bueno, no me pongo límites y si se pueden hacer más cosas, yo las voy a seguir haciendo. Mi primer tatuaje lo tengo en el brazo izquierdo y es el símbolo de una banda de black metal. Lo tomo como una experiencia más de crecimiento y me reafirmo en mis ideales y más que nada digo, pues finalmente cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, somos aves independientes y eso es lo que nos da la diferencia más que nada. Sí, mira, sí, sí me gusta leer, sí me gustan las películas de vampiros, me encanta el terror en general y la acción. Sí, 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 soy muy amante del cinearte también. Bueno, si ellos se tatúan, yo creo que los voy a apoyar. Ahorita son niños y como tales viven su niñez. Siempre les he dicho que cuando estén conscientes, yo creo que es cuando uno ya es mayor de edad, cuando ellos estén conscientes de lo que quieren, yo adelante. Mientras tanto creo que todavía no están seguros de lo que quieren y no me gustaría que se arrepintieran de nada. Sí, bueno, más que nada yo vengo a estar aquí con las personas, no vengo a hacer freak show, no vengo tampoco a tatuar, pero vengo a estar con la gente muy cerquitas. Y bueno, para mí es una experiencia muy buena, ya que no puedo ser tan egoísta de estar tatuando nada más y de una sola persona. Quiero conocer a más gente, quiero ver más familias acá. Me encantaría ver que un evento de tatuaje reúne familias completas. Gracias por ver el video.